Música Con la articulación del Comité de Hábitat y Vivienda del Consejo Comunal en el sector André Gelo y Blanco, en el municipio de Girardot, se realizó un megaoperativo de sedulación. Y yo espero que para el resto del día aproximadamente casi mil personas van a asistir. Esa es la convocatoria que tenemos y la comunidad me ha respondido gracias a las comunidades que tenemos haciendo este esfuerzo. La jornada contó con la masiva asistencia de la comunidad que permitió renovar el documento de identidad. Bien chévere, excelente lo que hace el señor Bistón. Excelente, excelente, verdad. Una oportunidad buenísima para sacar la cédula. Fui miembro del Consejo Comunal. Mira, y yo te voy a decir una cosa. Si todos los barrios se dedicaran a esto, no tendríamos tanta vagueza en la comunidad. Representantes del Consejo Comunal a través de los organismos del Estado realizarán próximas jornadas de asistencia para avanzar en las mejoras dentro del sector. Fui miembro del Consejo Comunal. Fui miembro del Consejo Comunal.